Ya no responde ni al teléfono Tendré reunido la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él ¿Cómo dicen? Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue, se fue el orgullo de su silencio Se fue, su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue y la vida con él se fue Y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenaba noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no basta Toda una vida sin él No, en mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue, me quedo solo su veneno Se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue y la vida con él se me fue Se fue, se fue, se fue y la razón no la sé Si a mis sueños debería cuidarse de mí Aunque sé que te he dicho el cielo Que solo no me esperas Te rogaré, te buscaré, me juro, me encontraré Aunque tuviera que buscar el millón de estrellas En esa oscura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en mi universo Sintiendo el vivir del amor No basta, mi amor, mi amor Siempre pienso ver que estoy Solo le siento, me amaré ¿Cómo? ¿Cómo le pude amarla ver? Primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo cómo me pierdo Sintiendo cómo me pierdo ¡Vamos! ¡Vamos! Se fue, se fue y la razón no la sé Se fue, se fue, se fue y la razón no la sé Él se fue, se me fue Y toda florida con las manos arriba Él se fue, se me fue, se me fue Él se me fue, se fue Y todo se anda con él Se fue, se fue Como dice Se fue, se fue Me quedó a ser, se me fue Y todo el amor se fue Se fue No, no, no